Bienvenidos a este canal, en esta oportunidad un video con las predicciones para tu compendio de Dota 2 Esto con los puntos de fantasía Y los equipos que van a jugar son los que están viendo aquí en pantalla Son 8 equipos, de los cuales 2 se van a eliminar Las partidas que son para eliminación, por así decirlo Son las dos primeras, las de Winstrike, donde está Iceberg vs VStorm La de Vichy Gaming vs Secret Y las otras dos de abajo, si es que pierden, tienen chances de continuar en el evento principal Entonces, las cartas que elijamos tienen que ser de estos 8 equipos Para poder ganar nuestros puntos de fantasía En mi caso, yo me voy a ir por lo que es EG Y por Paparazzi de Vichy Gaming En el caso de los supports, creo que también me gustaría meter a EG Pero no las tengo en doradas Entonces, a lo mucho, vamos a meter plateadas nada más Y bueno gente, eso sería todo por este video Si te gustó, te sirvió, no es posible dar como me gusta Si creas en el canal, síganos en las redes sociales Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!